Mira, yo te digo a ti la verdad, yo te veo a ti y me viene un olor muy especial. ¿A viejo? ¿Tienes algún problema con la edad? ¿Con eso se ha creado como especie de un mito? No, 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 ningún mito, Carlos Otero. Atiéndeme. Que tú y yo hemos tenido conversaciones íntimas y de hecho un día te dije, ¿estarías dispuesto a darme un beso? Y me dijiste, a las mujeres de tu edad yo no beso. Conozcan a Carlos Otero, considerado por el público cubano como uno de los mejores animadores de todos los tiempos. Durante sus 30 años de carrera en Cuba, se ha destacado por su versatilidad, siendo conductor, entrevistador, presentador y hasta actor en programas humorísticos. En 1978, debutó como locutor en el programa Para Bailar, marcando el inicio de su exitosa carrera. Pero quizás lo recuerden mejor, por Sabadaso, un programa que se convirtió en un refugio de entretenimiento para el público cubano. Carlos Otero se convirtió en su presentador estrella. En el 2007, Carlos emigra a Miami con toda su familia, dándole continuidad a su éxito en programas como TNTRE en América TV, Canal 41. Hoy se reinventa en el mundo digital, conquistando más y más seguidores. Este programa es presentado por BR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, Adult Day Care. Te cuida con el alma. LP Dental & Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. Bueno, lo único que tengo que decir es que hoy me siento de lujo. ¿Por qué? Porque yo me crié viendo a este señor en la televisión cubana. Se paralizaba la televisión cuando él salía. Su carisma, el cariño del pueblo cubano, ese es muy grande por él. Y tengo el placer de tener sentado a mi lado, aquí en el set de A La Ligera, a Carlos Otero. Ya empezamos mal. ¿Por qué? Me estás diciendo viejo. Bueno, perdóname. Perdóname, pero... Mira cómo empezó, dije, cuño, qué lindo. Pero ya empezó. Ella se crió viéndome a mí en la televisión. Carlos, mira, yo te digo a ti la verdad. Yo te veo a ti y me viene un olor muy especial. ¿A viejo? No. ¿A qué? A madera. Ah. A mimbre. Ah, sí. Yo recuerdo que en mi casa yo tenía un silloncito de mimbre, de madera. Y cuando iba a empezar, y te estoy hablando de para bailar, no de sabadazo, te estoy hablando de para bailar. 78, 79. Yo nací en el 71. Claro. Yo era una niña. Y tú estarías como en los 20, ¿no? 21. 21 años. Yo empecé con 21 años. Entonces, ¿tú tienes algún problema con la edad? Ninguno, para nada. O sea, al contrario, quiero cumplir más. Yo acabo de cumplir en junio 65. ¿A las mujeres les gustan mayores? Eh, a las que yo he conocido, sí. Porque, claro. ¿Y por qué? Porque a ti te gustan menores. Eh, chica, mira, con eso se ha creado como especie de un mito. No, no, no. Ningún mito, Carlos Botero. Atiéndeme. Que tú y yo hemos tenido conversaciones íntimas, y de hecho un día te dije, ¿te estarías dispuesto a darme un beso? Y me dijiste, a las mujeres de tu edad yo no beso. No, yo jamás te he dicho eso. Oye, tú me lo dijiste. No, mentira. Hace poco cuando estuve en tu programa. No, yo no busco esa, yo no busco a la mujer por preferencia de edad. ¿Qué? Lo que pasa es que he tenido la suerte de que mujeres mucho más jóvenes que yo se hayan fijado en mí. A mí me cuesta mucho trabajo enamorar a una mujer. Yo soy muy tímido a la hora de declararle mi amor a una mujer. Siempre lo hago en jodera, esto, en bochecito. No existe nada mejor para una mujer que encontrarse un hombre que la haga reír, y tú lo sabes. Y entonces... Porque yo lo sé, a mí no me gustan las mujeres. No, porque te gustan los hombres. Sí, claro. Si un hombre a ti te hace reír constantemente, que sea un tipo de buena gente, chévere, que esté haciendo chistes, y tú te ríes, ¿a eso a ti no te gusta? Definitivamente. ¿O prefieres tener un tipo malgado, aburrido? No, que también los he tenido. Sí, claro, yo lo sé. Bueno, yo los he tenido de todo tipo. Sí, yo lo sé. Pero sí, me encanta el hombre que sonría. Claro, entonces, se fijan en mí, por eso, quizás buscando también un poco la onda esta de la seguridad, de la confianza, de la experiencia. Hoy en día la juventud, y no estoy generalizando, pero la juventud hoy en día lo único que quiere es tener sexo y no tener responsabilidades. Entonces, cuando una mujer joven se encuentra con un hombre ya hecho, con una profesión, con madurez, que incluso tiene hijos, que sabe cómo es criar un hijo, mantener un hijo, pues la mujer un poco se interesa más por ese tipo de hombre. ¿Te hace sentir bien poder mantener a una mujer? Sí. ¿Te gusta? Sí, yo soy el antiguo, sí. ¿Te gusta? Sí, mujer que viva conmigo, bajo mi mismo techo, no tiene que pagar absolutamente nada. ¡Dú! Y no es que yo sea millonario ni nada de eso, pero es que la crianza que yo tuve, las amistades, el ejemplo de mi padre, pero bueno, yo sí, yo pago todo, carro, teléfono. Si yo llego a saber todo ese gusto que tú tienes hoy por las mujeres, yo me hubiera quedado sentada en el silloncito de mimbre, esperándote, esperándote. Tú y yo hubiéramos hecho buena pareja. Sí, no creo, porque tú y yo los dos queremos competir todo el tiempo con el chiste. No, bueno, pero... ¿Qué es tan pesado que es siempre haciendo el chiste? Eso es un chiste, Carlos. Tú sabes que la madre de mis hijos, la segunda madre de mis hijos, yo decía, yo siempre estoy jodiendo en la casa. Y entonces ella me decía, tú te piensas que tú eres un sol, que hay que reír de todas las gracias. Y mis hijos se morían de la risa y ella no, pobrecita. ¿Cuántos años duraste con ella? Con ella siete años. Siempre he durado siete años con todas las mujeres. Eso te iba a decir. Siete años. Siete años. El séptimo año... Es decir, que si hubiera una relación ahora, estamos hablando de una relación siete años más, serían como setenta y un años tendrías tú. Sí, pero ya con setenta y un años me da igual. No, no, a mí me da igual. Es que ahora a mí me da igual. Imagínate tú. Mira, Judy, yo no discuto. Yo no sé discutir. Yo converso con las personas. ¿No era que te sacaron una pistola y te la pusieron en la cabeza? No, no, eso no fue así. ¿Cómo fue ese escándalo, Carlos? Eso fue una bronca que nosotros, que ella tuvo, ella lo explicó en una entrevista hace mucho tiempo, ella estaba bajo los efectos de unas pastillas que se había tomado, había tomado vino, y toda esa historia. Pero no pudo coger, no sé, el creador del baño. No, la pistola no fue montándome a mí. No. No, para nada. Mira, ella se alteró mucho, gritó por cosas, por fantasmas que veía. Celos contigo. Que no existían. Además, de una mujer joven, también te celan. Sí. Coño, pero caballero, le pagan todo. Pero es que además, fíjate, yo soy un tipo tranquilo. Pero ustedes, las mujeres, son del carajo. Cuando el hombre está más tranquilo, es cuando ustedes empiezan a ver fantasmas. Si el hombre está acabando por ahí, tú ni te enteras. Y tú no estás en esa bobería. Pero a la vez que tú ves que es tranquilo, que el tipo llega a la casa, que esto, que prepara, que cocina, que esto, te dice, este está en algo. Este está en algo, me está ocultando algo. Porque no puede ser tan bueno. Porque esto que me está pasando, porque es que nosotros las mujeres, a veces no nos creemos que nos está yendo bien. Exactamente. No entiendes que sí tenemos derecho a encontrarnos un buen hombre, un hombre, eso mismo, un hombre fiel. ¿Por qué no? Todos los hombres no son infieles. No, para nada. Para nada. Ni todas las mujeres tampoco. Claro. Ni todas las mujeres. Pero sí, pero tampoco a todo el mundo le ponen una pistola o se forman un corretaje dentro de la casa con una pistola. ¿Cómo fue? Que no me pusieron la pistola, coño, pero no me has dejado terminar el cuento. Dale. Entonces, ella se alteró mucho, se tranca en el cuarto. Yo en el cuarto tengo un arma, ella sabía dónde estaba esa arma. Digo, lábreme la puerta. Porque yo sentí cuando ella estaba tratando de rastrear la pistola. Digo, lábreme la puerta. Y entonces ella me dice, yo no te voy a abrir nada, lo que tú quieres, yo lo tengo en la mano, no sé qué. Digo, no, ya esto se me fue de control, ya esto no, entonces llamo a la policía. Llamé a la policía, no por temor a que me fuera a disparar a mí, porque yo tengo la capacidad para quitarle el arma, para neutralizarla. Pero dije, si se me mete un tiro ahí adentro, esta es mi casa, es mi arma, está registrada mi nombre y aquí me voy a buscar yo un lío de carajo. Por eso es que yo llamé a la policía. Pero si no hubiéramos solucionado el problema, se hubiera terminado la relación y todo. Y nos hubiéramos evitado tantos disgustos y tantos problemas, tantos chismes, tantos bretes, tantos rururú, todo aquello que se armó. Ella es una excelente persona. Janice es una excelente persona, yo la quiero muchísimo. Después de ese incidente, ustedes retomaron la relación. Nosotros estuvimos con, la fiscal puso una orden de alejamiento esta. De ella con la pistola, ¿no? Sí. No, no, conmigo. Realmente tú no tuviste ningún problema. Claro, te lo ponen a ti. Exactamente. Porque tú, claro, si esto pasa es porque tú tienes que haber generado algo en Janice. Te lo juro que no. Te lo juro que yo estaba muy tranquilo. Fue un ataque de celo. No, Janice era una niña tranquila. Y ella sí. De caminar por la calle Independencia, ir al parque Martín Ciego de Ávila. Ella es muy buena onda. Ay, Janice, ¿para qué tú te metiste con esto? Pero Janice tiene que controlar su ira. Janice no sabe controlar la ira. De verdad. Entonces ella se explota. La inmadurez. Se explota. Va a llegar el momento que sigue. Después nos separamos, tuvimos todo ese tiempo separado. Y entonces un día ella me llama, conversamos. Coño, yo quiero darnos una buena oportunidad, no sé qué, esta relación muy bonita. Digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a probar. Está bien, no hay ningún tipo de problema. Pero sin la pistola en la casa. Sí, con la pistola en la casa, que es el mismo lugar donde yo lo tenía y todo. Pero sin las balas. Las balas, tú las pediste bajo la cabeza. No, la peina y lo quité y los conté. No, eso no. Carajo. Y entonces. Y Dios mío. Después de dos años conviviendo, entonces ya cada vez que había un... Bueno, pero yo donde iba era, después de ese intercado, policía, todo, ¿se hace el amor más rico? Da más mobo. ¿Verdad? Sí. Incluso cuando estás separado. Sí. Ese reencuentro, esa primera vez de querer tratar de solucionarlo todo, es un vacilón. Es un vacilón, esa primera etapa es un vacilón. Lo que ya después nos dimos cuenta de que él no iba, no conducía a ningún lugar. Y los dos nos dimos cuenta. Entonces tomé la decisión de que, mira, vamos a separarnos, tú por tu lado, yo por el mío, sin ningún tipo de problema ni nada de eso. No, está bien, perfecto. No te llamas nada. ¿En este momento el corazón de Carlos le pertenece a alguien? No, a mí. No lo entrego más. Hasta que no aparezca. La persona correcta. La persona correcta, pero no. ¿Y cómo se sabe que aparece la persona correcta? Eso nunca se sabe. Exacto, eso es ahí. No, eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Jamás se va a saber eso. Hace poco yo estaba conversando con una amiga mía, que estuvo casada, tiene un niño, y bueno, en fin, padre vive en Cuba. Ustedes se ven de vez en cuando ustedes dos. No, 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 conversamos mucho por teléfono y eso. Y entonces, digole, mira, es que tú nunca sabes con quién estás hasta que no existe una fractura. Todo está muy bonito, todo está bien, todo está perfecto. Yo lo que siempre le digo a la gente es que no trates de cambiar a la otra persona. Si yo te conozco a ti con el pelo corto, fíjate, y tú me gustaste a mí con el pelo corto, ¿por qué razón tú tienes que dejarte el pelo largo? Ahora, yo lo que no puedo es imponerte de que por un gusto mío tú estés con el pelo corto si a ti te gusta tener el pelo largo. ¿Tú me entiendes? Exacto. Entonces, ahí hay que buscar como especie de un equilibrio que es difícil. Pero cuando tú te separas de una persona, dices, coño, pero yo he estado viviendo con el enemigo una pila de años. Y a partir de ahí es cuando te enteras de otras cosas que tú no veías porque estabas enamoradito. Pero otra persona que te quiere a ti, que está afuera, lo veía. Bueno, siempre la gente afuera ve más que uno. Exactamente. Y yo sí soy de enamorarme. Yo no soy para pasar el rato. A mí no me gusta eso. A mí sí me gusta tener una relación estable. Hace dos años estoy soltero. Estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy tranquilo. ¿Es rica la soledad? Es que la soledad, muchas personas le tienen miedo, sobre todo en este país. Pero la soledad te enseña tanto. Sobre todo te enseña tanto a madurar. Y a saber cuándo alguien viene con un cuento chino. Porque a mí cuando viene alguien a decirme algo, digo, mira, oye lo que te voy a decir. Cuando te ibas a buscar la malanga, ya yo me estaba comiendo el puré. No me vengas con eso porque no te lo voy a creer nunca en la vida. Me pasó hace poco. Conocí a una gente, una venezolana. Estaba haciendo el cuento ahorita aquí con el equipo tuyo. Nunca llegamos a nada. Éramos conociéndonos. Y a la tercera vez me dijo que de dónde yo estaba. Digo, estoy en el estudio y tengo un show, pero a qué hora tú vienes. Digo, bueno, cuando termine el show. Pero a qué hora tú terminas el show. Digo, mira, ¿sabes qué? Te va para carajo. Cuídate y nos vemos. Yo no permito que nadie me domine desde el punto de vista de darme mi espacio. Pero eso es ahora, con esa edad. Sí, claro. Es increíble. Y todas esas cosas. Después de los 60 años. Las decepciones. Bueno, yo no sé después de los 60, porque yo tengo 52. Y yo tengo muy claro en este momento de mi vida lo que no quiero en mi vida. Porque has sufrido mucho y has pasado por tragos amargos. Muchísimo. Que esas experiencias también te sirven para madurar mucho antes. A los 60 años yo fui. Es como un chip. Es un chip, un cable a tierra. TTM. Tíralo toda mierda. Menos las cosas que de verdad valen la pena. Tus hijos, tu familia y tu trabajo. Todo lo demás es opcional. Yo digo, va, viene, se queda más tiempo. Se queda toda la vida o se va más rápido. Es así. La vida hay que... Yo tengo un libro de cabecera que se llama El secreto. La ley de la traición. Creo muchísimo en ella. Porque cada vez que me pongo algo aquí, viene, pero solito. Viene solito. Y creo muchísimo en Dios. No soy de iglesia. No voy a misa. No tengo hecho santo. No tengo hecho santo. Porque muchas personas piensan. Yo no soy babalao. Yo no tengo hecho santo. En una época en mi vida, sí. Cogí mi guerrero, mi mano orula. Pero hasta ahí, más nada. Y tú, por ejemplo, cuando vas a dar un paso a algo, quizás también le dices en boca. Y le dices, orula, yo necesito algo así. No, no. Tú no te guías por esas cosas. No, yo no. Cuando tú llegas al fanatismo, eso es fatal. Nunca seas fanático de nada. Ni de ningún hombre, ni de ningún deporte, de ninguna religión, ni nada de eso. Todos tenemos fe en la vida. Todos. Pero si a mí un santo me dice, tú no puedes comer quimbombó, para ponerte un ejemplo. O no puedes comer camarones. Coño, en la época aquella, cuando se creó toda la religión afroamericana, no había camarones. Entonces, ¿cómo tú decísme que no puedo comer camarones? Tienes el plato que más me gusta a mí, coño. El camarón. Ahora, cuando ya tú te envuelves, y esto lo digo con todo el respeto de los religiosos, tengo muy buenos amigos babalao, hermanos babalao, que me quieren muchísimo y yo los quiero también. Y les he explicado estas cosas también. Hay cosas en la vida que tú dices, bueno, ok, perfecto. Si un santo o una deidad me está diciendo, no te bañes en el mar porque te va a ahogar. Y yo decido ir al mar y entrar al agua hasta las rodillas. Yo no creo que las rodillas de ahí para allá no me ahogue. Porque con el agua en las rodillas tú no te puedes ahogar. Exacto. Te puedes echar agüita, esto, lo otro, para respetar lo que te dijo ese oricha. O sea, pero los placeres de la vida, la vida es que disfrutasla tanto, Juli. Exactamente. Y la gente como que se rige por muchas cosas y se priva de disfrutar tanto la vida por cosas. Y vuelvo, no lo estoy criticando, cada cual hace con su vida lo que quiera. Pero a mí me ha ido muy bien así. Yo te lo juro, yo soy feliz. Estando solo, estando acompañado, yo siempre voy a ser un tipo feliz. La soledad hay que saberla llevar. Claro. Y hay que saberla disfrutar. Le tenemos un miedo a esa palabra, soledad. ¿Qué es realmente la soledad? La soledad está en tu cabeza. Estar solo en tu casa, por ejemplo, me pasa a mí que llevo un tiempo bastante para mi gusto sola. Sí, sola. Porque yo era de que terminaba una relación y tres meses ya conocí a otra persona, abría las puertas de mi corazón, abría esas cosas. Pero llegó un momento en mi vida que yo dije, espérate, estoy en un momento donde quiero de verdad, me di cuenta que me fui perdiendo, entregando a mis relaciones, mi vida, entregando todo. Y llegó un momento que yo dije, para, no estás siendo tú, estás toda reprimida, necesitas espacio para ti. Entonces, qué maravilloso, cuando tú puedes entrar a tu casa, quitarte los zapatos a la entrada, y los dejo ahí, y no soy nada regalado, los dejo ahí, y me hago un café, y me siento a ver el celular, y llamo a un amigo, y después atiendo al niño, y el niño, vámonos para acá, bañate, vístete de la casa, después llegué. Eso lo aprendí así, y eso me ha ido dando una calma, una tranquilidad. Poder viajar con mis hijos ha sido maravilloso. ¿Has viajado solo con tus hijos? Sí, claro. ¿Qué edad tienen ya los niños, Carlos? Ya, bueno, Alejandro tiene 25, que es el que vive conmigo, Julio César, tiene 23, y Carlos Manuel, que está en Cuba, que ya, gracias a Dios, ya se aprobó, ya, por inmigración, para que viniera para acá, tiene 34 años. ¿Lo reclamaste como ciudadano americano? Como ciudadano americano, cinco años me costó, y 16 sin vernos. Eso va a ser, ya tú sabes. De los tres, ¿quién se parece más a ti? Yo creo que Alejandro, yo creo que Alejandro, es que cada uno tiene algo de mí, pero el que más se parece a mí es Alejandro, el que vive conmigo. El brillo ese del sol, que hablaba tu exmujer, ¿quién lo trae? El más chiquito, ese fue el que salió artista. Alejandro es un tipo, eh, muy bueno. Alejandro es el mayor. Es el mayor del segundo matrimonio. Sí. Es un tipo muy buena onda, es muy Gémini, demasiado Gémini, que yo también soy Gémini, y a veces digo, ¿este Gémini de dónde salió? Porque yo no soy así. Es un tipo que si no te da entrada, no te da entrada nunca en la vida. Cuando yo empecé mi relación con Anicé, me miró así nada más, me dijo, ¿tú eres feliz? Dígale, sí, díceme, y tú eres feliz, yo también. Cuando pasó todo lo que pasó, que después nos separamos y todo, me dijo, yo lo sabía. Dígale, ¿por qué no me lo dijiste? Dice, porque tú estabas feliz. Claro. Los hijos. Carlos Manuel, el mayor. El mayor ojo. Es jodedor, es jodedor, es un tipo muy trabajador, muy responsable, gracias a Dios, los tres me salieron de oro, y eso se los agradezco muchísimo también a sus madres. Es un tipo muy jodedor, muy desenvuelto, pero el candelita, candelita, es el último. Ese siempre está inventando algo. Tiene cuatro trabajos, aburre, suelta uno, va para el otro. Tiene el artistaje metido en el corazón, estudió actuación, hizo telenovelas con Telemundo, ha hecho casting, ha hecho comerciales. El tipo está... Qué bonito poderte tener aquí conmigo, conversando. Yo te estoy mirando, y me parece mentira la vuelta que da la vida, que yo te miraba desde tanto tiempo, y ahora tú sentado ahí, tú que siempre te ha gustado entrevistar a ti. Y bueno, yo digo que esto no es una entrevista. De hecho, cuando nos sentamos, te dije, Carlos, yo no tengo ninguna pregunta preparada para ti. No, chicas, vamos a conversar aquí, si eso es mejor. Pero me hace sentir tan bien, ahora mismo, todas mis amigas de mi generación de deseo de Ávila, y Yolanda León, una persona que es fanática tuya, una señora de tu edad. Un abrazo. Un abrazo. Mándale un beso, Carlos. Un beso. Un beso. Deben decir, ay, Judy, se la comió, tiene Carlos Jotero con ella. Tú sabes, lo único que yo me lamento, no haberte hecho la pala con Magdalena. Nunca se nos dio la oportunidad. Nunca se nos dio la oportunidad. Se iba a dar una vez en un lugar, en un centro nocturno, que se iba a hacer como especie de un espectáculo ahí. Y dije, coño, le voy a hacer la pala a Judy, que es vacilón. Y no se hizo el espectáculo. Dije, coño, qué mala suerte, carajo. Increíble. A mí ese personaje me encanta. ¿Cómo conociste a Magdalena? Por Alexi, como el programa de, seguro que ella fue donde empezaste. Magdalena surge en Esta Noche Tunay. En Esta Noche Tunay, ok, perfecto. ¿Tú también tenías la antena? Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo me los, todos los ahorros que tenía en Cuba los sorté con una antena de esas. Ahí fue donde yo me empecé a informar y empecé a ver de verdad la realidad dentro de Cuba. ¿Y cómo se toma la decisión, Carlos Otero? Un hombre con una carrera como la que tú tenías. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Sabías a lo que te ibas a enfrentar? Yo sé que tú llegaste bajo un contrato de trabajo acá. Sí. A ti te trajeron, ya tú entraste con dinero en el bolsillo. Sí, 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 yo entré por la puerta grande. Yo entré por la puerta grande. Pero así todo fue muy difícil. Soy aventurero. Yo soy un tipo que digo, bueno, si se me está dando esta posibilidad, ¿por qué no? Yo estaba separado de la madre de mis hijos. Digole, mira, yo a mis hijos sí no los voy a dejar. O te montas en este tren tú también. Ah, y a ustedes estaban separados. Ella no fue que te dejó por el entrenador del gimnasio. No, no, no. El entrenador del gimnasio. Le estabas hablando tú. Tú me sacaste ahora eso. O un entrenador del gimnasio y no me he enterado, me estoy enterando ahora. Estoy bromeando, estoy bromeando. Le mando un beso a ella, estoy bromeando. Y entonces dije... No, te juro que a mí me dijeron eso. Bueno, en parte me viene igual. Después lo inventamos. Los tarros no duelen. Oye, a mí los tarros no duelen. Mira, la que me pega un tarro a mí, ¿tú sabes lo único que yo le digo? Sí. No sabe clase macho que te estás perdiendo. ¿Verdad? Sí, de verdad. Y es lo único que no perdona en una relación. ¿La traición? No. No, no. Si yo te lo doy todo, si yo te lo entrego todo, como tú me vas a fallar. Si yo no te fallo a ti. Eso sí no lo perdono. Ni la traición en el amor, ni la traición en la amistad, ni la traición en el trabajo. No las perdono. Eso para mí es... Que la gente dice, no, porque el que perdones es más fuerte, es un carajo. Yo no quiero ser fuerte. Yo no perdono. Yo al malo palo y al bueno lo que me pida. Y no pasa nada. Me traicionaste. No, para nada. Te deseo lo mejor, pero ya no cabes. Claro, claro. No tiene... No, no, es que de verdad, es como voy a confiar otra vez. Exactamente. Entonces, llegas a los Estados Unidos. Llego a los Estados Unidos. Yo no sabía lo que yo estaba enfrentando. Sabía que era una responsabilidad muy grande. El señor Omar Romay se comunica conmigo y conversamos desde Cancún. Yo viajé a Cancún, hablamos por teléfono, nos pusimos de acuerdo y después eché para acá. Yo recuerdo que en ese primer programa yo estaba en el Canal 41. Sí, tú estabas ahí. Cuando tú llegaste. Cuando llegué. Y luego es que yo me voy a Omega TV. A Omega TV. Sí. Eloísa. Yo sé. Y déjenme decirle a toda esa gente, lo voy a decir públicamente. Eloísa, durante todo el tiempo, que ya no éramos pareja, yo estuve con la depresión. Ella estaba al lado mío. Ella vivía en mi casa. Y no se separó nunca al lado mío hasta que yo no estuviera bien. Y eso es algo que se lo tengo que agradecer toda la vida. Yo caigo en una depresión. Yo fui a ver a un psicólogo. Romay me puso un psicólogo de él. Y díceme el tipo, ¿qué es lo que te sientes? Digo, esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué te sentías, Carlos? Muerto. Muerto. Yo estuve más de 25 días. Tengo una cama, durmiendo nada más, llorando, no alimentándome y no bañándome. Yo era un guiñapo. El estrés. Yo llegué a bajar. El cuerpo te venía avisando, tienes que parar. Tú te lo venías sintiendo, pero te continuabas. Pero yo seguía. Pero yo seguí, yo seguía. Ojo. Y entonces, él siguió lo mismo. Tú lo que tienes es la depresión del inmigrante. Llegaste aquí, tienes el mundo a tus pies. No era lo que tú te estabas pensando que era que iba a ser tan fácil. Te separas de la madre de tus hijos. Tus hijos están por un lado. Tú estás por el otro. Te estás enfrentando a un monstruo tan grande como es la competencia en el mundo televisivo. Sí, porque entonces estaba la presión de los ratings. Sí, claro, muchachos. Yo poco me enfermo. Y los ratings. Y los ratings. Y era todo el día. Toda la mañana. Digo, hasta un día. Dije, no, se acabó. Al carajo. En aquella época de la televisión, eso era tremendo. Todo el mundo decía, ¿a qué hora? Dime, ¿cómo? Y a las 7 de la mañana ya todo el mundo mandaste los ratings. Ya todo el mundo mandaste los ratings. Entonces decían, este segmento no sirve tú, mámelo. No me llamen más a fulana que no viene más a trabajar. Así mismo. Y uno vivía todo el tiempo con esa presión. Es muy estresante. Es muy estresante. La gente ve el resultado. La risita, la elegancia, el glamour y todas esas historias. Pero es acaballante. Y entonces, el psicólogo me dijo, si tú sabes lo que tú quieres en la vida, ¿qué tú haces aquí conmigo? Vete. Enfrenta la vida tú. Y yo le dije, coño. Dije, una pastillita. Dice, nada. A bañarte. A levantarte de la cama. Yo solo. Yo solo. En esa época, mi hijo Alejandro, que tenía 11 años, 12 años, se quiere ir a vivir conmigo. La madre lo autoriza, se va a vivir conmigo. Y ahí yo empiezo ya a tener una compañía. Coño, bárbaro. Su motivación era. Exactamente. Y ahí fui levantándome poco a poco, pero fueron tres meses. Fueron tres meses. Y los primeros 25 días fueron horribles. Yo recuerdo mucho eso. Yo recuerdo que hasta se dijo, es que ya no se le para. Yo no te voy a poner, no te voy a poner en tela de juicio eso que acabas de decir ahora. Porque se dijo de todo, Carlos. Porque estamos al aire. Porque estamos al aire. Pero, terminando esto, aquí. Aquí. ¿No tienes pareja? A ver, ahora. No, sí tengo. Te salvaste. Te salvaste. Porque, oye, terminando esto, te digo, vamos. Tú eres un hombre maravilloso. Tienes un carisma increíble. Yo soy un jodedor. Además, eres Gémini. Claro, hijo. Del 16 de junio. Exactamente. Unas manos que a cualquier mujer le encantaría para que le dieran una buena nalga. Ay, como le gusta eso a las mujeres ahora. Oye, ¿en serio? Oye, ¿en serio? Eso a mí. ¿Te gusta? No, no es que me gusta a mí, coño. Tú sabes que mi padre, cuando mi madre muere, mi padre empieza una relación con una persona y recuerdo que mi padre me llama a mí. Mi padre y yo teníamos muy buena comunicación. Y papi me dice, hija, tengo que hablar contigo porque esta mujer me ha dicho que quiere que le dé nalga. Digo, métele. Con la rabia que yo le tenía. ¡Oh, boy! Pero dale duro. Le dije, dale. Dice, coño, Judita, pero... Y eso se usa. Digo, estamos en la nalga. En tres años más lo que te va a pedir es candela. ¿Tú sabes por qué se usa? ¿Por qué? Porque cuando tú le das nalgadas a la mujer, en el momento que tú estás, que el hombre tiene la penetración con la mujer y tú le das nalgadas, eso le estimula a ella el torrente sanguíneo para sus partes, para su vagina y por eso le gusta. ¿De verdad? Te lo juro. Te lo juro. ¿A ti no te han dado a nalgadas? Yo he metido un buen manotazo para atrás. Así. ¡Pah! A mí no me dé. No me gusta. No te gusta. Eso me desconcentra. ¿En serio? Sí, me desconcentra. Y que te cojan así por el pelo y eso no lo da por. ¿Qué pelo? Yo no tengo ni pelo. Bueno, a ver. ¿Dónde sí? Me gusta que me cojan por aquí, por el cuello, así. ¿Por el cuello? Sí. Me gusta que me cojan por el cuello. ¿Aquí, así adelante? No. No, porque hay gente... Oye. Oye. Sí, conocimiento te han de... Sí. Hay gente que le gusta que la orque. Que la orque no se dé cosa y de pronto tú dices... Yo tengo una amiga. Y tú estás así entusiasmado y de pronto dices... Sí. Y se llama a la policía, después tienen las marcas. Claro. ¿Me quieres joder? Claro. No, 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 no. Claro, no. Yo tengo una amiga... No, yo tengo una amiga. Yo tengo una amiga, de hecho, ella usa cuello tortuga, deportivo y todo. Siempre tengo un cuello tortuga. Pero además, ella ha tenido... Ella ha cambiado de relación y se le han ido marcando manos de diferentes hombres en el cuello. Claro, no, no me imagino. Imagínate si tiene este cuello así, como tres cuello lúteros. No, 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 no. A mí, la que quiera que le une a la cara, yo se lo doy. Yo me pongo unos guantes, por si acaso. ¿De acuerdo? Para que no queden huellas. No, no, no. Tú sabes que eso pasó en Cuba alguna vez. ¿Qué cosa? Un señor chivateó a otro. ¿En Cuba chivateando? ¡No! Un hombre chivateó a otro y el tipo fue preso, por supuesto. Y entonces una muchacha se empata con el que echó para adelante y tuvieron sus relaciones sexuales y ella le dijo, dame y gózame y a mí me gusta y no sé qué. Y el tipo se embulló y no sé qué. Y el tipo fue para la policía. Dijo, me violó. Háganme una prueba para que vean los espermatozoides y miren las marcas. Miren esto y no sé qué historia. Era la sobrina que habían mandado a meter preso. Y el tipo de así lo coge y lo mete en preso y el mismo lugar no estaba en el otro. Eso fue en el año 93, 94. Dios mío. Eso es horrible. Ustedes son de caras. Ustedes se ponen a veces letales. No generalices. No, yo no estoy generalizado. Yo digo ustedes. Ustedes, ustedes. Yo no digo todas. Yo digo ustedes. Sí, yo sí creo que ustedes los hombres se creen a veces demasiado inteligentes. Y no inteligentes, sino... Que somos brutos. Las cabronadas. Ustedes cubren más rápido. Y las meten de patas. Y ustedes hacen. Entonces cuando la mujer reacciona, yo siempre digo que el hombre lleva a la mujer a un punto. Sí, es verdad. Y por eso la mujer explota y la mujer... No generalices. No generalices. Es verdad. Carlos, ¿cómo es la mujer que estás visualizando que pudiera ser tu compañera para el home? ¿Cómo que coño para home de qué? No, 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 no. Ningún home. Tu compañera para todos esos viajes maravillosos que te quedan. Mira, chica, a mí me gusta la mujer... Háblale, háblale ahí a esa cámara. Muy femenina. A mí me gusta la mujer femenina. En extremo, femenina. Me gusta la mujer que aunque se vaya a dormir, si se va a dormir desnuda o con algo puesto, que eso sea algo que me atraiga a mí. ¿Tú me entiendes? Me gusta la mujer que se cuide mucho. Me gusta la mujer inteligente. Me gusta la mujer trabajadora. Me gusta la mujer profesional. Me gusta la mujer... No hacendosa porque a mí me gusta hacer todo en la casa. Yo lo hago todo en mi casa. Y me gusta y me siento bien haciéndolo. Pero... Que sea bien femenina. No sé si puedo utilizar la palabra aquí. Porque... ¿Sensual? No, bien puta. Yo necesito que la mujer que esté conmigo sea bien puta conmigo. Me encanta. Me encanta. Eso es algo que a mí me da un coco que tú no tienes... Porque así no miro para ningún lado. Así no estoy entretenido en otras cosas. Yo siempre he dicho que cuando tú tienes en tu casa lo que de verdad a ti te llena, tú no tienes que salir a buscar nada a la calle. Ya saben, Carlos Otero está soltero. Lo único que usted tiene que ser es bien puta para ser la compañera de Carlos Otero. Gracias, Carlos, por acompañarnos en A la Ligera con Yudio. Gracias a ti, mi vida. ¡Qué rico a comer que tienes hambre! Te agradezco mucho. Por cierto, me engañaste también. ¿Por qué? Me dijiste que había arroz con pollo en la chorrera y lo que me han sonado ahora es una carne con papa con arroz y chicharrita. ¿Y chicharrita? Que les voy a entrar porque estoy rajado. Ensalada y tomate, pero además esto no es cualquier carne con papa. Esto es cocina con Dari, que hoy tuvo la gentileza de decir esta cena va por mí. Te deseo éxitos, te deseo muchas bendiciones, mucha salud para ti y para tus hijos. Muchas gracias, igual lo mismo para ti. Para que tu proyecto crezca, que yo sé que va a crecer muchísimo, cuentas con el apoyo de mucha gente que te quiere, que te respeta, que te apoya. No solamente el público, sino también muchos artistas que quisieran algún día estar sentados aquí donde estoy sentado yo. Te agradezco por la amistad, que nos hemos profesado ambos por el respeto y muchas bendiciones para ti, de verdad. Igual para ti, mi amor. Gracias, Carlos Otero. Ahora viene el beso, ¿no? Bueno, en fin. ¿Tú no besarías jamás a una mujer como yo? Bueno, cuídate. Llévatelo. Dale, cuídate. Este programa fue presentado por VR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, Adult Day Care. Te cuida con el alma. LP Dental & Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad.